Que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Pero espero que todos y cada uno se encuentren bien Miren, como pudieron ver, hice en la mañana un arroz Con una sola quesa de pollo, la verdad, sí me da risa cocinar eso Lo que quieres, vida mía, tú que quieres de mí esta vez Ya morí y resucité tantas veces que ya me cansé Lo que quieres por mí, Dios Todo lo que quieres es jurarte Pero nada más era para Benja, le llevé de comer, le llevé el almuerzo a su trabajo Y vine para acá a ver a mi mamá y traerle unas cosas Unas cositas que me encargó Y unos mandaditos que voy a mandar para Estados Unidos Como pudieron ver allá en tequila Compramos tequila Y compramos este, la cofradía Es este tequila que nos dieron a probar Que está rico la verdad, para que les voy a mentir Yo no soy muy fan del tequila Casi no me gusta Pero, ay, tienen algo en los ojos A ver, ahí está Pero compramos tres botellas Bueno, cuatro Es esta, esta Y esta Son tres botellas que yo traigo Y la cuarta se la regalamos a mi comadre Ese día que llegamos de Jalisco Y esta es para mi hermano Bueno, mis hermanos Para Paquito, para Miche Y traerles una botella está bien Traerle una para cada uno Ya es avaricia Esta botella Va a ser Para mi tía Gela Se la voy a mandar Espero que le guste Si no le gusta Pues no me diga, ¿verdad? Pero espero que le guste Se la mando con mucho cariño Con mucho amor Y esta botella Es para mi Mi prima Jessica Para mi prima Jessica y Julie Que les dije que En el en vivo les dije que se las iba a mandar Porque me dijeron Bibi, ¿fuiste tequila? ¿Tomaste tequila? Y yo, sí Y yo Y les traje tequila A mi prima recientemente Pues la operaron No tiene mucho tiempo que la operaron Y pues vamos a mandarle Un detallito Un regalito Ahí para que Ahí en las noches Que andan ellas platicando Pues se echen sus buenos tequilazos Es que Voy a bajarme ahorita con esto Traigo también un periquito de mi mamá Y traigo mi mochila Que la otra vez que vine Mi mamá compró cosas allá en Bejucos Y me dejó las cosas Entonces Tengo que traérselas Es que vamos a ver a mi mamá De una vez Vamos a bajar todo esto Traigo un montón de cosas Pero lo importante Lo importante Es bajar el periquito Que aquí lo traigo A ver Aquí traigo el periquito Y los tequilazos Ahorita vengo para ellos Tengo media hora que llegué ¿Dónde estabas? Ahí Estamos grabando Si no me crees Mira ahí el video Si Nomás espalé a comer Porque ya me voy a ir A bailarme Porque ya me voy a dar Le traje unas cosas Que compré la otra vez Que dejó en mi carro Ahí está Apoyo ¿Usted cree? ¿Dónde está el amor Que me dice tener? ¿Qué crees tú? No lo voy a llevar No lo voy a llevar a la feria Ya tendré la ropa Están sellados Con este vino Estos talentos De ser borracha Tequila Tequila Ni modo que me digas Que una sola Se va a acabar Michelle Se va a poner mi sobrina Si es su madre Eh Y sí Y que se va a tomar La nona en vivo Ándale Una es para Michelle Para que digan Que se cumplió Ajá No Esa es para Michelle Para Paquito Y si mi papá quiere Ahí Si te estoy Más Yaris y Paquito Andan bien concentrados Pintando ¿Eh? Hoy nomás Para que me toque Verte pintar Da un cambiazo La casa Cuando yo miré Cómo dejaron Aquí lo de la sala Dije Qué bonito Ay Ari Ya te ando Ya te ando contratando ¿Ya qué? Ya que hay Hola ¿No quieres un cuarto? Doña ¿También no es por qué No vas a usar? ¿No ves que me pasó cuatro? Va a ocupar La foto No pasa una Si ya sabes que cuatro Ah ¿No estás cuatro? No Ya la sabré ¿Cuatro? No ves que si ya te subí Me pasó dos colores Ajá Cuatro Dos y dos Ah ¿Ya tienes que? Ajá Porque ya pusimos Se salió en el cuarto La verdad La verdad Sí Saca Tengo el cuarto No te tenemos nada No te tengo nada No te tengo nada No te tengo nada Ay Ay doña Cuando tenga mi casa Tú me vas a ayudar a pintarla Ya está Te voy a emocionar Llevo Llevo más ayer Ahí está Me dijeron que trabajan mucho Yo Oh sí Demasiado ¿Y la doña? ¿Debo todo el mes? Ay me dijeron en Instagram Bueno si tardamos Para tener Para tener material Amiga Luego lo sabemos ¿Qué grabar? Yo digo que sí Está bien Dice la doña Que ya va a ser El manager Pero siendo el manager Va a querer el 90% Vaya y el día fue a mí Ella es tu representante Ella es la que hace los tratos Ay no mal Pero que cambio la verdad Ay yo te encarga eso Ya 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 está Muy flaco Como me gustan las pláticas Estás hechas con él Me dijo que suena pegó ¿Qué? Que lo pegaste ¿Yo? Ajá Él me dijo Dijo que mamá Pau pavo Aquí en la cabeza Él me dijo Yo no sé Él me dijo Yo no le pego Ajá Dice mamá Dani ¿Quién te da pavo pavo? Él Mamá o papá Mamá o papá Sí Yo no le pego Sí nervioso Maxi Ajá Mamá Pau pavo Pau pavo Yo no quiero Te voy a ver Si me ove de Eso le he hecho el pollo Y dicen que al niño Si me ove de hecho Siempre dicen la verdad Sí, sí Aza, paquita La verdad ¿Eh? Sí, es cierto No, 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 no Beso 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 Tani, dale un beso Ah, otra Pinta Pinta Pinta, pinta Vamos a regresar de comer Bueno familia Ya estuve un buen rato ahí con mi mamá Con mi pa O sea que volví a ver a Michelle Desde que llegó La última vez que lo miré Fue cuando llegó de Estados Unidos Ya casi se va a ir para Estados Unidos Y hasta ahorita lo volvió a ver La segunda vez que lo miro Le digo Te pasa Le digo Casi no te miro Y Recogí una ropa Que tenía aquí en la casa Porque Bueno Ustedes saben Que pues yo aquí lavo la ropa Porque yo no tengo lavadora No tengo lavadora Ni espacio Donde ponerla Es que Aprovecho cuando vengo para acá La lavo Me ahorro un dinero En mandarla a lavar A la bandería Y pues Para mí Siento que es mejor Es que familia Ya nos vamos Llevo aquí comida Para ya que llegue Nada más Servir la avenja Y Es que Creo Al parecer Vamos a ir a ver A mis suegros Al parecer Mi suegros Ha estado un poquito Delicada De salud Y vamos a ir a verlo Creo que Merce La va La va a inyectar Creo algo así Me había comentado Avenja Pero bueno Vamos a ver Vamos Vámonos para la casa Y nos vemos allá Miren El gober y Baggy No han bien visto El burro Es que Lo miran Y le ladran Pero déjenme contarles Que cuando Tenimos la última vez Con Baggy Baggy Estaba malita Agarra y se mete A la casa Y que se nos esconde Debajo de la cama Entonces Le digo a Benja Vamos a ver La diferencia De cómo llega ahora Es gober ¿No te acuerdas De gober? No Él es gober Tú cálmate Tú cálmate Tú cálmate Porque duele Él es gober Por ahí Miren También Quiero mostrarles Que este año Las ciruelas O ciruelas Llegaron Temprano Vean El árbol De aquí Ya está lleno De ciruelas Bueno Ciruelas Ahí está Está bien Pero bien Bien lleno Para allá Para la casa No los he visto Llenos Ni Pista Ni esperanza De que haya ahorita Pero vean Aquí sí hay ¿Llego Barsito? No Ojo Aguas 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 Te va a tirar Esto lo distrae Baggy Baggy loca Ahí está Creo que Este es el Vaca Creo que sí Está corriendo Bastante viento Para acá Estamos turaz Creo que El Altamirano El Altamirano Ahorita estamos A 42 grados Está calentísimo Ya bastante Papaya También Y anda Lavando ropa Los mangos Ahí ya está Quedamos Para adentro Mira Baggy Si pasa Baggy 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 Es que es bien Agresivo El oso No sabe Medir su fuerza Dice Ole Le muerde la colita Nada más Que diferencia Morde la última vez ¿Verdad? Vamos ¿Verdad? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la cruz A cuidar Rato ¿No? ¿De si vamos a comer? No Porque luego va a haber vacas Ah Ok Bien Bien Niños Se portan bien ¿Verdad? 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 Qué bonita es la infancia Es la inocencia A los niños Ay, mira, se me andaba cayendo ¿Cómo andas? Yo bien No me siento cansado ¿Y tú qué tal? ¿Qué? Respira ¿La voy a hacer como dice Dani? ¿Verdad bien? Sí, ¿verdad bien? Pero qué bonito tal vez No tenemos ¿Qué? Muestra salud Ahí está Muy bien ¿Sabes qué me hace recordar De sus videos? A ver, dime ¿Los videos que hacíamos? No mucho antes Cuando andaban al rancho Cuando agarrábamos Cuando llevábamos al campo, ¿verdad? Cuando llevábamos al campo Cuando llevábamos con pollo A grabar cerros Cuando nos subíamos Al cerro que estaba bien Enfrente de la casa Con menú y todas sus noches Y era bonita Y se recuerda de sus tiempos Yo no mire sus videos ¿Sabes cuál os mire yo? Cuando el puñado poquito Andaba probando Su puñado gran No era el grandote Del chiquito Ajá Este Fue la primera vez Que yo mire Un video Ajá No recuerdo Si ese es antes O después De cuando tú andabas Buscando una vaca Creo que es después Porque ya Ya estábamos mensajeando Cuando tú fuiste A buscar unas vacas Y te pasaste Por el túnel de abajo Ajá Traías el pan rojo Y una sudadera viva roja Ok Ok Ese fue el segundo video Que mire Ajá Pero no estás cansado No Aquí te vas a cansar La subida Ahí vamos a subir corriendo Ok Bueno Ya que Aquí andamos Miren Les voy a mostrar hacia adelante Para que vean Vean Le vamos a dar ¿Por dónde le vamos a dar? Por ahí Está hasta la derecha Pegado a la cerca Ya es el camino hacia arriba Y aquí vamos a subir En esta dirección Derecho Para tratar de llegar No se alcanza a ver Pero la cruz está en esta Además aquí se alcanza a ver Miren Allá está la cruz ¿Ya viste? No Allá mi amor En esa montañita La verdad no Ahí Ahí está la cruz En esa parte Más alcanza a ver No, la verdad no Pero porque se alcanza hace noche Y está corriendo bien bonito Así me gusta Pero es bonito recordar Bonitos tiempos Cuando parecía una chiva loca Subiendo montañas Aunque esta está chiquita ¿Esta? A comparación a la que está allá En el Puchote Sí Aquella estaba bien empinada Amor Ahí te tenías una de dos O caminar a gatas Porque todavía no has subido Porque no quieres Amor Estás muy bien cuando quieras Yo te sigo Yo te sigo Sí se puede Marta Sí se puede No, la verdad no 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 Gracias por ver el video. 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 Estaba diciendo a Benja que como extrañaba esto, que como me, como, como extrañaba andar en el campo, andar subiendo cerros, no buscando animales, ¿verdad? Porque aquí no hay, no hay de mi paz tampoco, ¿verdad? Pero realmente lo extrañaba recordando los viejos videos cuando andábamos con Chuy, con Benur, con Pollo, subiendo los cerros y sentí feo, sentí feo. Es no feo como decir chino, pero... Sí, no feo de querer volver a estar ahí. Sí. Pero bueno, siento que ya en el campo estoy libre. Pero bueno mi amor, vámonos porque ya se nos va a hacer noche. Ustedes ven que está claro, pero ya no está tan claro, ya está medio oscurito. Ya el sol ya se metió, pero esperemos que esté la doña que venda uchepos. Pues vámonos mi amor. Venga, me meteré, me meteré. Si hay uchepos, tú vas por ellos. Aquí no pega el aire. ¿Puedo con la rama? Sí. No. Aquí no está pegando el viento, que está corriendo ahí arriba. Ay, está tan rico. ¿Verdad? Sí. No falta correr, caminar, jugar, tener actividad física. El día de mañana hay una probabilidad de que vayamos al río y les mostremos. ¿Podemos correr ahí en el río también? ¿Qué río? ¿Alguien en Cuyuca? Ah. Y les mostremos cómo está quedando de seco. De ahí. Está bien seco. Sí. Estamos quedando sin agua. Pero bueno, vamos a seguir caminando porque como pueden ver, ya se está haciendo noche, ya tenemos poca luz y que no suche, pues ojalá venda la doña de aquí. Pero vámonos. ¿Qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó? Ya no te voy a llevar. Ni me agarre, ni me azote, ni me dé con el pasote, con las varas más grandes que encuentre. ¡Sal! ¡Demonios! El cuerpo de Vivian. ¿Pero qué te pasó? Me pasó un pequeño accidente. Un pequeño accidente. Veníamos bajando del cerro, como pudieron ver. Aquí también, si quiero ser rico. Nomás bajaré sin palo. Ajá, y se nos hizo noche, entonces veníamos platicando en el camino. Ay, haz ahí. Veníamos platicando por el camino, en eso me distraje sin querer, como que pise un hoyo, y mi pie hace esto. Hace esto. Y al momento que hace esto, me truena, o sea, mi pie se me dobló. Como que en ese momento mi pie se volvió a caminar. Una torcedura. Ajá, entonces se me dobló, al momento que se me dobla, me trueno. Y me trueno, y me trueno bien fuerte. Nunca me había escuchado yo que algo de mi cuerpo me truena así. Sí me trueno mis rodillas, pero jamás me había escuchado así. Entonces, este, al momento que siento como se me dobló mi pie, este, yo dije, ¡Chin! Y me empezó a doler mucho. Entonces lo que hice, me agaché, agarré mi tenis, y me lo ajusté lo más que podía. Y seguí caminando. Es que, como diciendo, ok, aguántate, y sigue caminando, todavía puedes. Y estaba cojeando, andaba cojeando. Y ya he ido a la casa de mis suegros, me quité mi tenis, y tenía mi tenis hinchado. Es que lo traigo descompuesto. Ahorita lo tiene un poquito menos hinchado porque le eché un montón de cosas. Pero mira, su torillo está todavía muy, muy, muy hinchado. Esta parte. Esa es lo que me duele. Sí. Ahorita lo que voy a hacer, le voy a poner hielo, ya le puse algunas cremas, pero le voy a poner hielo para que desinfecte. ¿Para qué? ¿Eh? No, porque yo no sé. Y te puedo descomponer. ¿Vale con mi abuela? No. Mi abuela la hace así. Sí, pero no aguantas si lloras. No voy a llorar. No, si lloras. No, no lloro. Si lloras. Mejor mañana que te... Voy a ser macho machín. Mejor mañana que te lleve la comadre a que te sue. Ah. Ya sea en Coyuca o allá en Chumítaro, cualquiera de las dos partes está bien. La cosa es que tienes que curarte de ahí. Yo creo que tú puedes manejar, tú puedes decir que nada más que te acompañe. Manejar puedes. Ajá. Porque fue el de izquierdo. Sí, fue el de izquierdo. Ajá. Ajá. Sí, pero sí necesitas ir. Pero pues yo no conozco a ninguno de los dos. Pero pues ella conoce a quien... En Coyuca. Pueden ir ahí. Ajá. Ya que te acompañe y que te diga dónde. Porque dicen que el de Chumítaro es muy bueno, ¿no? Sí. Con la madre de la espalda. Ajá. Andaba como el suero, no podía ni caminar. ¿En serio? Sí. Y más. Cosas que pasan de la vida. Que familia, nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Tan rápido. Bueno pues, nos despedimos aquí porque aquí mi esposa va a descansar. Ay, creo que alguien no se va a bañar hoy. No puedes. Así que ni lo intentes. ¿Te saco el pie? No. Para que no se moje. Lo hago como un baño piloto en la sala hacia el motor. No puedes. ¿Te saco el pie nada más? No. Y ya lo demás lo hago. A mí mira. Yo ahorita voy a echar un baño, pero espero que tengan una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo la hora. Y yo tenga un mejor día que yo. Sí, así que no se olviden de dejar su like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.